La ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, levantará su cuarentena el 8 de abril. Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, levantará a partir del 8 de abril la cuarentena que impuso a sus habitantes el pasado 23 de enero, anunciaron este martes las autoridades municipales. Asimismo, el resto de las ciudades de Hubei levantarán las restricciones de viaje a partir de mañana miércoles, informaron medios locales. Los habitantes de Wuhan podrán abandonar la ciudad si obtienen un código QR de salud verde, lo que implica que la persona en cuestión no ha mantenido contactos con ningún contagiado o sospechoso de tener la enfermedad. El pasado 23 de enero, el gobierno de Wuhan impuso restricciones de tráfico, así como la suspensión del transporte público y de todos los vuelos y trenes de salida, obligando al confinamiento de facto de los 11 millones de habitantes de la urbe. Según el último recuento hecho público este martes, 2.524 personas han fallecido hasta ahora en Wuhan, mientras que en el total de la provincia de Hubei suman 3.160 los fallecidos.